... ...sino que nuestra idea desde un principio es conseguir para la ciudad de Linares... ...el reconocimiento de que este templo se singularice por lo que es... ...entonces pues la alegría es la alegría de todo Linares... ...y claro cuando uno se siente responsable... ...o representante mejor dicho de lo que es la alegría de toda una ciudad... ...pues ya no tiene piel, sino que todo se rompe y es una explosión... ...así aunque muchísimas gracias porque yo sé que vosotros participáis también... ...de esta inmensa alegría que para la ciudad es... ...y para en concreto singularizado en esta parroquia... ...de esa tradición y de esa historia tan llena de que la podemos... ...de definir como una joya y como un modelo de lo que... ...desde el pasado hasta nuestros días... ...cada piedra de estas pues nos viene representando. ...no solo las piedras ¿no? ...no solo las piedras ¿no? ...no solo las piedras ¿no? ...no solo el contenido incluso... ...porque tenemos como bien la salida del mundo... ...dos santos, un santo, un delato... ...que forman parte de esta comunidad. ...¿de esta comunidad? ...sí, eso queda... ...vamos a ver... ...el contenido queda representado... ...lógicamente sensiblemente ya hablando... ...pues en estas dos figuras que actualmente están en los altares... ...como son San Pedro de Poveda y el Beato Manero Zanogarrido... ...y luego hace unos días que se abrió... ...el proceso de cuatro nuevos beatos... ...que posiblemente muy pronto estén en los altares... ...y que tenemos que unir a esta lista de los dos... ...con lo cual sería seis pues dentro de muy poco... ...eran pues el párroco y tres sacerdotes más... ...que durante la guerra civil española pues... ...el único motivo por lo que le hicieron desaparecer... ...porque eran testigos del Evangelio... ...y o sea que muy pronto... ...o sea que estas piedras nos están hablando... ...de una espiritualidad y de una religiosidad muy intensa... ...y de un saber hacer en todo momento... ...para representar fielmente... ...a lo que es el Evangelio de Jesús... ...porque los privilegios como se ve... ...y llevan consigo obligaciones... ...las obligaciones nuestras es servir mejor... ...porque el nombrar una... ...vamos a un templo como basílica... ...lleva consigo el hacerlo de ella... ...pues la madre de toda esta comarca... ...donde el resto de las parroquias... ...pues claro, tendrán sus ojos fijos pues en nosotros... ...cómo se realizan las cosas... ...cómo las debemos de hacer... ...qué actitud de servicio... ...de forma permanente... ...porque... ...servir pues prácticamente... ...si no como modelo... ...pero si algo parecido a un modelo... ...de lo que la diócesis nos vaya marcando... ...con el obispo... ...que ya pronto pues estará con nosotros... ...y las diversas delegaciones... ...que funcionan en la diócesis... ...luego más responsabilidad... ...claro está... ...porque... ...lo que no hagamos nosotros... ...pues podrán decirnos en algún momento... ...si no lo hacen ustedes tampoco... ...o sea que... ...en ese sentido yo creo que... ...eso ya es... ...la concienciación de la propia comunidad... ...porque no solamente es el parroquio del lugar... ...sino también... ...el resto de los... ...de los fieles... ...los que tendrán que... ...asumir esta gran responsabilidad... ...que Roma hoy pone en nuestras manos... ...y ante la Iglesia Universal... ...que es el reconocimiento... ...eh... ...a una labor realizada... ...pero también a un presente... ...y de cara sobre todo... ...a un futuro... ...pues... ...mira hemos... ...teníamos en el tintero... ...muchísimas cosas... ...lo que pasa que... ...la premura... ...y el tiempo nos viene muy corto... ...porque... ...como sabéis ya... ...don Ramón se despide... ...el día 22... ...que es domingo... ...y el día 28... ...entra pues el nuevo obispo... ...y entonces ante la premura... ...pues nos quedan muy pocos días... ...para organizar... ...o para... ...para poner en funcionamiento... ...todo lo que teníamos en el tintero... ...de todas maneras... ...lo que sí vamos a hacer... ...es lo más impinente... ...porque también es verdad... ...que tendremos tiempo... ...con posterioridad de... ...realizar otros actos... ...pero... ...la catequesis... ...que es lo que debe de funcionar... ...esta es la mano derecha... ...de toda una comunidad... ...parroquial... ...y que es enseñar... ...y proclamar del Evangelio... ...entonces... ...nos interesa mucho... ...que nuestros niños... ...nuestros adolescentes... ...nuestros jóvenes... ...nuestros matrimonios... ...nuestros mayores... ...conozcan la realidad... ...de este momento... ...y vamos a hacer... ...unas catequesis especiales... ...en estos días... ...para que... ...haya concienciación... ...de lo que significa... ...una basílica menor... ...con el resto de las comunidades... ...parroquiales... ...después... ...pues teníamos pensado... ...un concierto que otro... ...que ya tenemos que conectar... ...con los artistas del momento... ...para ver si... ...en este espacio de tiempo... ...pues cabe... ...como alguna conferencia... ...y sobremanera... ...lo que es... ...la presentación... ...del proyecto... ...que nos ha llevado... ...durante un año largo... ...y que son... ...tres tomos... ...y yo quisiera que... ...lo conociera también... ...la ciudad... ...porque... ...es un proyecto... ...muy... ...muy interesante... ...que tiene... ...la parte histórica... ...parte artística... ...parte espiritual... ...y la parte de... ...acción social... ...de lo que esta comunidad... ...viene realizando... ...no solamente ahora... ...sino... ...en el tiempo... ...que ella tiene... ...el día 20... ...sí... ...yo... ...bueno... ...de forma oficial... ...don Ramón de Loyo... ...que es... ...que es... ...que es el obispo actual... ...que ahora mismo... ...estado como... ...administrador apostólico... ...pero... ...en cuanto... ...se firmó... ...este decreto... ...era obispo... ...todavía... ...deja en... ...con todos sus... ...sus privilegios... ...y demás... ...y... ...nosotros hemos querido... ...que sea él que la... ...la proclamara... ...jamén que invitaremos... ...a algún obispo... ...que otro más... ...para que pueda venir... ...si cabe dentro de las agendas... ...porque ya he dicho antes... ...que el tiempo es cortísimo... ...y nos gustaría... ...y luego pues... ...el clero que... ...se quiera asumir... ...y ahí haremos... ...una celebración solemne... ...pues como... ...merece tal acto... ...y... Gracias.